Fue identificado como Fabio de Asa López, de 30 años de edad, el hombre que resultó herido de un cartuchazo en el brazo derecho por desconocidos o un supuesto intento de atraco perpetrado este jueves en una comunidad del municipio de Nagua. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en los hospitales públicos de San Francisco de Macorís. ¿Tú andabas en qué? ¿Tú andabas en qué? ¿En un motocito? No, yo venía a Panagua. ¿Te llevan algo? ¿Te reconoces de reconocerlo en acá? No. ¿Te llevan algo? Sí, me llevan unas caballaditas de cheles y motocito. ¿A qué hora fue eso? Malazo.